Me parece que es evidente que Estados Unidos ya lleva meses en una recuperación muy fuerte en términos tanto de PMI manufacturero como PMI de servicios. El avance rápido en el proceso de vacunación ha permitido a Estados Unidos una vuelta a la nueva normalidad mucho más rápido que en Europa. Y como digo, a diferencia de lo que hemos visto en Europa, con un primer trimestre bastante débil todavía, en Estados Unidos llevan todo el año 2021 con datos muy positivos, da la sensación de que van a continuar en esta senda. Se junta la reapertura de las economías y luego un estímulo extraordinariamente grande desde el punto de vista monetario y fiscal. En el caso de Europa hemos visto muy buen comportamiento en el sector manufacturero desde finales del año pasado y donde estamos notando un mayor lastre o lentitud en el proceso de recuperación, pues es en el sector servicios, que tiene lógica teniendo en cuenta que aquí todo el problema de vuelta a la normalidad se ha tenido que ir posponiendo porque no conseguíamos un ritmo de vacunación adecuado y porque seguíamos con un problema importante en términos de crisis sanitaria. Yo soy muy positivo para la segunda parte de este año. Parece que se van a cumplir los objetivos de conseguir esa inmunidad del 70% en Europa en los meses de verano y por tanto la segunda parte de 2021 tendría que traer una reacción económica similar a la que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos. Por tanto, sí, muy positivo para la segunda parte del año. Bueno, el tema de las estadísticas o estas frases hechas, al final lo que muestran es un dato histórico, pero cuando hablas de que hay una probabilidad de un 60% quiere decir que funciona 6 veces de cada 10 y el resto no. Simplemente son indicaciones. Yo creo que más allá de lo que es el propio patrón estadístico, que no tiene una relevancia, no podemos decir que es el 90% de las veces ocurre, entonces sería muy fácil, pero no, creo que la relevancia no es tan grande, pero sin embargo sí estoy esperando que se produzca un desarrollo a la baja de un 10-15% en los meses de mayo y junio y viene generado o viene de alguna manera apoyado en dos cosas. Por un lado, tenemos un nivel de sobrecompra extremo, hemos visto una euforia enorme en los mercados desde los meses de marzo, abril del año pasado, no hemos parado de ver subidas continuas, sobre todo en la bolsa estadounidense, que a la postra ha ido arrastrando al resto de las bolsas del mundo, especialmente índices como el DAX, y con esa situación de sobrecompra extrema, ese comportamiento eufórico de los inversores, empieza a haber divergencias muy importantes en términos de cuántas compañías están marcando nuevos máximos respecto a lo que lo hace el índice, cuántas de ellas cotizan por encima de la media de 20 sesiones, de la media de 200 sesiones, cómo es el posicionamiento de complacencia entre los inversores retail y los inversores institucionales, y empiezan a verse una serie de divergencias, incluido lo que llamamos el Cold Fruit Ratio, que al final mide un poco la cobertura a potenciales movimientos a la baja respecto a apuestas alcistas, todo empieza a tener ya una sensación de que el riesgo de una corrección de un 10-15% para este próximo mes y medio, dos meses, es cada vez más alto. Ayer vimos una pequeña reacción negativa en el Nasdaq 100 y en el DAX, pero todavía no se ha trasladado de forma generalizada a todos los demás índices. Pero yo sí creo que los inversores tendrían que ser muy cautelosos en este mes y medio próximo, porque no sería nada raro que veamos ese tipo de correcciones y en el caso de producirse pueden ser grandes oportunidades de compra. Bueno, digamos que la reacción de los bancos, si nos fijamos un poco cuáles han sido los catalizadores, por un lado hemos tenido hace unos meses una espiral de operaciones, de fusiones entre el sector, que como han puesto en manifiesto CaixaBank y Bankia, al final el argumento principal de ese tipo de concentraciones del sector es reducir costes. El ganar dinero es más difícil, con lo cual para mejorar la cuenta de resultados lo que hacen es reducir costes, eliminando sucursales, eliminando parte de la plantilla, reduciendo esos puestos que están duplicados y es una manera de sobrevivir. Lo que pasa es que el sector ya ha tenido una concentración bastante alta. ¿Qué es lo segundo que se puede utilizar para argumentar que los bancos puedan tener un buen comportamiento? Pues en parte lo que ha vivido Estados Unidos ya, que es lo que llamamos un steepening en la curva de tipos, o que los plazos largos respecto a los plazos del día a día, plazos cortos, empiecen a tener un diferencial muy grande. Si ese es el caso, el margen de intermediación de la banca aumenta y por tanto los beneficios que pueden obtener de su negocio tradicional. Y en Estados Unidos, donde hay una diferencia abismal entre el 0% del corto plazo y el 1,70% o el 1,65% del 10 años, pues da cierto juego. En Europa, sin embargo, esa realidad es más una expectativa que algo que esté ocurriendo en este momento. En parte porque el propio Banco Central Europeo ha dejado clarísimo que está incrementando las compras de bonos para evitar precisamente que las rentabilidades de los plazos largos puedan subir. Por tanto, aquí está más intervenido el mercado de lo que parece, más intervenido incluso que en Estados Unidos desde el punto de vista del mercado de bonos. Y la expectativa, yo creo que se está desarrollando ahora a favor de los bancos, viene un poco apoyada en que vemos datos de inflación cada vez más altos. Con esos datos de inflación, la esperanza de que puedan o tengan que subir los tipos de interés antes de lo que dicen los distintos bancos centrales es lo que atrae el interés. Pero, sinceramente, cuando miramos tendencias estructurales de un BBVA, un Santander, da la sensación de que aunque queda algo de recorrido hacia arriba, estas tendencias llevan siendo muy negativas desde el año 2005-2006. Por tanto, es una década y media de comportamiento bajista de forma muy clara y yo no confiaría en que eso se vaya a revertir. No quiere decir que no pueda haber recorridos puntuales al alza o podamos tener semanas en los que los bancos lo hagan bien, pero desde luego no querría tener bancos en mi cartera. Con una visión de varios años vista. Sí, en concreto, aunque también las correlaciones hay que entenderlas como algo que no son 100% jamás. Es decir, no tenemos un activo que haga un comportamiento explicativo de otro activo al 100%. Lo que suele haber son comportamientos que están, de alguna manera, riman en su movimiento. Entonces, cuando hablamos del dólar, el dólar tiende a apreciarse más fácilmente en un entorno de inestabilidad, en un entorno de correcciones. En ese momento el dólar actúa un poco como moneda refugio. El hecho de que estemos atacando nuevamente esta cota, que estamos viendo que se ha marcado un techo aparentemente claro y que incluso hay potencialmente alguna figura de distribución en el dólar contra el euro, por ejemplo, o en el propio dólar índex de acumulación, podría indicar que las próximas semanas el dólar puede tender a apreciarse. A eso hay que sumar un convencimiento que llevamos viendo desde principios de este año por parte de la industria, de que el dólar se va a debilitar sí o sí. El primer susto ya nos lo pegó cuando se fue en euro dólar de 1,23 a 1,17. Yo creo que va a haber otro. Yo creo que va a haber otro movimiento favorable al dólar durante el proceso correctivo de las bolsas que probablemente va a hacer daño al posicionamiento de la industria y que una vez termine esta fase correctiva probablemente va a volver a abrir una expectativa de un dólar débil que se va a mantener tal vez incluso hasta finales de año. Pero como dije hace tiempo, yo creo que el dólar este año va a ser más de trading que direccional. Hemos visto cómo arrancamos con un dólar débil, luego se fortalece, luego se debilita, ahora creo que se va a volver a fortalecer y probablemente se volverá a debilitar. Al final no espero grandes tendencias en el dólar este año, al menos contra el euro, sino más bien un vaivén al alza y a la baja con un eje central en torno a 1,19, 1,20. Tal vez veamos extensiones a 1,25, tal vez veamos caídas hasta 1,16, pero como digo, me extrañaría que vayamos a ver un comportamiento muy direccional por parte de la divisa estadounidense. Bueno, yo creo que hay cientos de criptomonedas y no todas son iguales. A mí Dogecoin me parece una divisa, o en este caso una cripto, a la cual le presto prácticamente cero atención. Me parece un experimento social, como otro cualquiera. Creo que no hay que meter en el mismo paquete a un Ethereum o a un Bitcoin. Estamos viviendo un comportamiento de euforia que recuerda mucho a lo que se vivía en 1999. Este tipo de reclamo, cuando el mercado, cuando da la sensación de que da igual lo que compres en el mercado, tanto si tiene sentido económico como si no tiene sentido económico, ganas dinero. Y lo estamos viendo en todo tipo de activos. No se está produciendo solamente en alguna acción o en alguna bolsa, sino que lo estamos viendo de forma generalizada. Puedes comprar deuda basura porque no tiene riesgo. Porque la deuda basura paga un 4% cuando es un precio o un tipo de interés ridículamente bajo para un bono con ese riesgo. Pero da igual, se puede comprar porque ahí están los bancos centrales. Puedes comprar cualquier acción, da igual el precio al que cotice porque con tanto estímulo monetario no va a bajar. Puedes comprar cualquier índice porque va a haber recuperación económica. Nadie habla de que cuando llegue a la recuperación económica hay que quitar el estímulo monetario y fiscal que tanto ha ayudado a subir hasta aquí. Puedes comprar cualquier cripto, da igual si tiene sentido o no, da igual si representa un emoji, da igual. Compra cualquier cosa que sube, puedes comprar cualquier materia prima. Ese es un poco el sentimiento que ahora mismo impera en el mercado. No hay riesgo, cualquier cosa que compras ganas. Y eso genera que los inversores actuales ya no sean inversores profesionales o los típicos inversores retail que siempre están gestionando su propio capital o su propio patrimonio, sino que ahora mismo hay mucha gente que jamás se ha preocupado y jamás se ha interesado por los mercados financieros que está acudiendo al canto de sirena. A qué fácil es ganar dinero en la bolsa, qué fácil es ganar dinero con las criptos, qué fácil es ganar dinero con cualquier cosa que compres. Normalmente este tipo de situaciones acaba muy mal, lo cual no quiere decir que no puedan durar un año más. Pero el comportamiento que estamos viviendo, y tal vez lo estoy respondiendo en la pregunta de las cripto, porque las cripto hay mucha gente que la mayoría no entiende ni siquiera que es una criptomoneda, ni en base a qué funcionan, ni cómo se mueven. Y sin embargo es un reclamo muy interesante porque como multiplican por muchas veces el retorno con poco dinero, uno puede pensar, pues si capturo una gran subida de un 2.000, 3.000%, a lo mejor consigo un gran patrimonio invirtiendo muy poco. Es un reclamo válido y es real que es así, pero no hay que olvidar que las criptos, en concretamente Bitcoin, que es la criptomoneda que lleva más tiempo en el mercado desde el año 2010 en adelante, ha sufrido tres correcciones de más de un 85%. Eso quiere decir que habrá gente que perderá todo lo que ha invertido. Por tanto, yo como poseedor de Bitcoin, yo tengo Bitcoin en mi cartera, soy un defensor de Bitcoin. Me gusta mucho el concepto que hay detrás de Bitcoin, pero no minusvaloro el riesgo que tiene invertir en un activo que tiene una volatilidad tan brutal como las criptos. Con lo cual, lo que mandaría es un mensaje de prudencia extrema. , pero siuma antes de hablar, lo que hanlido de Bitcoin en mi cartera. CC por Antarctica Films Argentina